Ante todo el fondo y lo importante es saber que el Centro Cívico por la Paz también está pronto, que tengamos ya la propuesta de diseño y eventualmente su inicio de construcción que se propone el señor ministro que sea durante este año 2024. Así lo explicó el alcalde Jeffrey Montoya durante la sesión municipal del martes 27 de febrero, donde indicó que se esperaba que en este 2024 se tenga listo el diseño y se inicia la construcción del Centro Cívico por la Paz. Esto luego de la visita del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, la viceministra de Paz, Erika Madriz Chinchilla, y Natalia Artavia Chavarría, directora ejecutiva de Dijepaz, al terreno, donde se espera construir, que se encuentra ubicado entre el Consejo Nacional de Producción y el Hogarama, en barrio San Francisco de Asís, en Pérez Celedón. La intención de la visita fue reunirse con representantes de la municipalidad para dar seguimiento a las acciones articuladas y actividades de prevención en la zona, de cara a la construcción del centro. Las autoridades visitaron el lugar donde se desarrollarán las obras y se establecieron rutas de trabajo para articular otras actividades con las instituciones regionales en pro, de reforzar el modelo preventivo en el abordaje a las personas de la zona, así como acercarse a aquellas localidades lejanas y brindar atención integral. Con la visita que tuvimos el viernes anterior del señor ministro de Justicia, Gerald Campos, la señora viceministra de Paz, doña Erika Madriz, y la señora Natalia Artavia como directora del área de promoción de la no violencia a nivel del Ministerio de Justicia y Paz. Estamos muy próximos a recibir la propuesta de lo que es la construcción del Centro Cívico para la Paz. Recordemos que este va a estar ubicado en San Francisco de Asís, en una propiedad municipal que está contigo al CNP, entre el CNP y el Hogar Ama, que yo creo que es importante siempre recordar dónde está ubicado. Ha habido una inversión que puede alcanzar los 1.500, entre 1.500 y 2.000 millones de colones, según la propuesta de diseño. Cuando hablamos de propuesta de diseño estamos hablando de la parte de auditorio, de la parte de canchas, según lo que se ha levantado en su momento por los procesos de sensibilización que se han hecho alrededor de lo que es el Centro Cívico. Ha habido una participación por parte de las diferentes asociaciones de desarrollo, organizaciones comunales del sector, y eso es lo que permite que también sea de insumo para lo que es ese diseño y esa propuesta que en su momento nos harán. Un Centro Cívico es un lugar creado por y para la comunidad, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años, donde se llevan a cabo una serie de actividades. Los Centros Cívicos por la Paz son una estrategia interinstitucional de intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social. El Centro Cívico es un lugar creado por el Centro Cívico.